...que está ahí, divina, luqueadísima. Recibimos con un fuertísimo aplauso a Bianca Sopini y Juan Otero. ¡Bienvenido, Juancito! ¡Ah, no! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas noches! ¡No, no, mirá qué es esto! Me muero de ternura. ¡Ah! ¡Tan buenito que se te ve y después arrancás a hablar y estás bravo, pendejo! No me van a hablar, chicos, no me van a hablar. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, tengo 16, no 15. ¿Cuándo cumpliste ahora? Sí, hace dos semanas. Ah, bueno, por eso está bien, hasta cuando iba a venir al programa tenía 15. ¿Cómo la vas llevando, Tic, cómo va? Bien, no, bien, estamos muy contentos. La verdad que le estamos metiendo todo en los ensayos. La verdad que nos paramos de lunes a vernes, ensayamos todos los días. Yo te veo gritando mucho igual en las redes. Y tu mamá vi que te lo dijo también acá. No te estás cuidando mucho la voz. Yo lo sé. Y hay que tomárselo en serio esto, Juan. Sí, pero lo tomo en serio, pero lo tomo en serio. Pero bueno, es difícil salir un poco de cómo habla uno, de la nada, hablar diferente. Es difícil. Estuviste viendo esta semana, bueno, se fueron tres parejas, el jurado está bravo. ¿Se asustan? ¿Ustedes le dan nervios? ¿Confían mucho? ¿Quieren ganar? No, sí, la verdad que estamos muy confiados. Sabemos que lo que estamos haciendo nos gusta, así que como que le preguntamos mucho de cada uno. Obviamente queremos llegar a la final, pero no vinimos acá a ganar, sino a aprender, a disfrutar y a compartir. Vamos a por todo, pero estamos acá aprendiendo y disfrutándolo. Muy bien. ¿Cómo te estás llevando con tus compañeros del certamen, Juan? La verdad que tengo a la mejor con todos, menos con uno. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Dónde nace ese enfrentamiento? Porque parece irreconciliable. Mira, la verdad que yo jamás, se me hizo ocurrir hablar de él, pero él en el primer programa dijo que yo estaba acomodado. No, así de una lo dijo. El primero y el segundo en el que él estuvo, las dos veces repitió que yo estaba acomodado y me pareció un poco como medio denso con el mismo comentario. Y yo le respondí nomás y él luego en su streaming, junto a Fefe, hablaron mal de mí. Yo en la sentencia lo voté por eso y por estrategia y nada, y se quedó, parece enojado. Pero yo tengo la mejor con todos. Con todos. Juan, perdón, pero también vos sos un poco rencoroso porque estás tratando de llevar gente a tu bando para la próxima votación porque lo quieren en la calle a Pepe Ochoa, lo quieren en el teléfono ustedes. Dijo Polino que le llegó un mensaje tuyo, lo contó en el programa de ayer, diciendo voten a Pepe. Y dijiste ahí, no, perdón, me equivoqué. No, no, la verdad que a Pepe no tiene muy buena relación con los compañeros porque siempre que puede hablar mal de alguno es diferente. Entonces es como que entre todos la verdad que nos llevamos bastante bien. Él tal vez es un poco la oveja negra en el grupo, te voy a decir sincero. Bueno, ¿ustedes creen que si va al teléfono la gente no lo va a acompañar? No sé, la verdad, esperemos que sí, si lo llevamos a mandar. Porque bueno, ya pasó que Roberto Pina lo mandamos al teléfono y terminó quedando eliminado, chicos, así que por favor. Pero bueno, la verdad que yo, si él se me acerca a hablar y me pide perdón y tiene la mejor conmigo, la mejor. Pero la verdad que nunca. Juan Otero y Bianca Sopini que van a cantar un temazo de Jessy y Joy. Se llama Corre, ellos se van preparando, se está armando todo acá. Va a ser hermoso, vamos a ver, arrancamos bastante, bastante bien con Brenda y Aloy. El jurado por ahora está de buen humor, hay que ver si sube, hay que ver si baja. Ellos vienen ahora, ¿están armando? ¿Estamos ok? A ver. ¿Estamos ok para seguir? Estamos. Muy bien. Cantan en el Cantando 2024. Bianca Sopini y Juan Otero. Música, señores, y a cantar. ¡Cantar! 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 Música, señores, y a cantar. Música, señores, y a cantar. Te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú Libre todo es siempre tan repetido Ya no No te queda bien Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Toma todo lo que quieras Pero vete ya Aquí en mis lágrimas Jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Cora, 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 cora ¡Qué ternura, por favor! Los Benjamines, mirá la tribula cómo está Se abrazan felices, emocionadísimos Están muy emocionados Vení, Bianchi ¿Tenés tu micrófono, Bianchita? ¿Dónde está tu micrófono? Dame que te tengo esto ¿Qué te emociona, Bianca? No quería llorar, en realidad Me emociona primero que nada la canción Nosotros trabajamos arduamente Más allá de lo que es las armonías La dicción y todas las cosas que nos viene corrigiendo el jurado Practicamos también un montón la interpretación Y por otro lado, la verdad me emociona estar acá Bianca, es como un sueño hecho realidad Estoy muy agradecida por la oportunidad Y a la gente que nos banca Y a Juan, que es lo más De Tepi también La verdad es un placer de equipo Estoy muy contenta Bianca, si no lo saben Tiene 18 años recién cumplidos Es una chica que viene estudiando Hace muchos años Estudio en la escuela que tengo Con Ricky Paschus La conozco desde muy, 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 muy chiquitita Que toma muchísimas, muchísimas, muchísimas clases Y cuando surgió el Cantando 20 y 24 Me entero que había hecho el casting Y hablando con el chato Me contó que la habían elegido como pareja Junto a todo el equipo Para hacer con Juan Y me puso muy feliz Y me encanta verte acá Gracias, de verdad Es hermoso que alguien tan chico Que se lo toma tan en serio Que se forma profesionalmente Tenga una oportunidad así Es hermoso esto también de este programa Para todos los artistas que pasan por acá Y que todos los que hemos pasado alguna vez Es como bisagra Así que a seguir disfrutando Y a seguir trabajando Y ahora sí Muchísimas gracias A escuchar Vamos a dar un pasito para atrás Para no pensar nada Después, mirá como Canta la hinchada Después de este momento hermoso A ver qué tiene para decir el jurado Arrancando con la devolución Del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a la pista Buenas noches Bueno, primero Acoplan bien Eso es lo que más me gusta ¿A qué se debe el casamiento? Y no, a ver La verdad que la canción es como De una pareja, de amor Y nada Y lo que sucedió en la escena Fue como que Era como que se peleaban Claro, como que nos estamos por casar Se entregaban el anillo Nos estamos por casar Y ella antes de casarse Se arrepiente de todo Y bueno Bueno No fue muy explicativo No lo entendió En escena, digo Y me distorsionó Si estás vestida divina Con un vestidazo Tenés que ocuparte De tu cabello Porque Muy hippie Y no tiene nada que ver Con lo que tenés puesto Esos chicos Tienen que mirarlo Y los coach Hay que hacer como Una estética general De entendimiento De lo que están mostrando Y lo que quieren proponer ¿Está? Porque él está Reprolijo Ella también Pero El pelito No gustó No gustó el pelo Eso por un lado Después hubo Algunos desafines Juan Porque te pasás de energía Sin necesidad Porque está re bueno Que también Explores El cantar Tranquilo Relajado ¿Entendés? Porque vas a emitir mejor Y no vas a estar tan tenso Eso fue algo que me dijeron La vez pasada Claro Que estamos con eso Pero bueno Me cuesta un poco Hay que trabajar eso ¿Está? Y la niña Bueno Lo mismo También Por ahí vos Lo emitís en voz Y hay que bajar Equilibrar Equilibrense Ok Y créanse Lo que están cantando Y lo que están diciendo ¿Está? El voto De Aníbal Pachano ¿Hay mesa dulce? Arrancando esto Es No, todavía la torta no llegó A ver Un 6 Bueno De la mitad para arriba Va bien